¿Tú sigues viviendo en casa de tus padres? Sí, todavía sí. Allí, a la sopa boba, ¿no? Sí, a ver. A ver, es que es un cambio grande. Y también mi madre no quiere que me vaya, ¿eh? ¿Ah, no? No, que va. Yo, o sea, yo en breve creo que me tendré que ir, y también por mi comodidad y eso, pero mi madre que siempre me decía cuando era chico, si no estudias, al final algún día te vamos a echar, no sé qué, tal. Y al final, ahora que puedo irme, no quiere que me vaya. Ahora ve que se va su niño. Normal, sí, tal cual, es normal. Ahora ya será su niño. ¿Y cómo llevan tus padres todo esto que te ha pasado? ¿Lo han encajado bien? Sí, bastante bien. A ver, al final yo creo que es un cambio igual que para mí. Al final, de repente, una amiga suya le dice, oye, que escuché a tu hija en la radio, no sé qué. Al final acaban igual de saturados de cosas que yo, pero ellos lo llevan muy bien y tenemos el mismo trato que siempre. ¿Y te ha pasado ya lo de subir a un taxi y que esté tu canción y tú? ¡Jui, jui, jui! Sí, sí, sí. En Madrid sobre todo. Porque suelen poner en los cabifas y eso, ponen normalmente eso, música urbana y tal, y par de veces con el tema este de la sesión. Par de veces pueden hacer, en verdad. Oye, ¿tú al final vas a seguir viviendo en Canarias o te vas a ir a Miami como todos? Yo quiero quedarme en Canarias lo máximo que pueda. Después, yo qué sé, la vida da muchas puertas. Si en algún momento yo te voy a ganar de irme y es necesario por temas de trabajo y tal, lo haré. Pero realmente yo donde estoy cómodo es en Canarias, ¿sabes? Y de momento yo no tengo idea de irme a allí, la verdad. Tú estabas estudiando, creo que en tercero de la ESO era, cuando les decías a tus amigos que tú ibas a ser el primer millonario. A ver, eso era una broma porque yo en esa época, yo nunca fui muy buen estudiante, ¿sabes? Yo sorprendía bastante y yo tenía muchos amigos que sacaban muy buenas notas y entonces como que siempre había el pique, no sé qué. Y entonces yo una vez de orgulloso les dije, pues van a ver que yo voy a ser el primer millonario. Y esa fue la broma de durante un año. Todo el rato, todo el mundo en plan, todos mis amigos, sí, millonario, me da que sí, no sé qué. Y ahora cuando se los recuerda ahora dicen, sí, pero no sabías que iba a pasar esto, no sé qué. Ocanes cosas por eso.